¿Qué es el Señor? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro. El Señor que nos anima, que nos fortaleza, fortalece, y que nos da todo aquello necesario para que nosotros podamos hacer una vida acorde a sus enseñanzas. Hoy leemos del libro de los jueces, ley, motif, idea central, el Señor es su rey. Los de Siquén y todos los de Bet-Miló se reunieron para proclamar rey a Abimelech junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotán subió hasta la cumbre del monte Garitzín y desde allí gritó con voz potente, Escúchenme vecinos de Siquén y que Dios los escucha a ustedes. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo, sé nuestro rey. Pero el olivo dijo, y voy a dejar mi aceite con el que son radioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. Pero la higuera dijo, y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid, ven a ser nuestro rey. Pero la vid dijo, y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron, todos a la zarza, ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza, si de veras quieren ungirme como rey, vengan a cobijarse bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Queridos amigos, esta no simplemente poesía, sino que una comparación tan hermosa, los árboles, ¿verdad? Está hablando a quién nosotros ponemos como rey. A quién nosotros ponemos al frente de una comunidad. El libro de los jueces está reflexionando sobre una situación política bastante difícil de Israel. Ay, 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 parece que no venían de calle o ir ahí este día. Porque es una pregunta esencial y fundamental. ¿A quién ponemos? ¿Por qué lo ponemos? Entonces hace esta comparación, ¿verdad? Le llama al olivo y el olivo dice, no, yo voy a perder el tiempo a mecerme sobre los árboles. No, yo no voy a renunciar a lo mío. Le llaman a la higuera, la misma cosa, yo ir a perder tiempo con esa gente. Después le llaman a la vid, yo perder mi mosto, todo eso con esta gente, cuando ando en tendellán va a beber. Y después al final le llaman a la zarza, dice, espinas, dolor, angustia. Upeán lo que le dicen. Pero aquí ciertamente cuando se pone a gritar desde el monte Garitzín, Jotán, entonces nos está diciendo y nos está abriendo los ojos y nos dice, bueno, ¿qué responsabilidad ustedes tienen con respecto a su pueblo? ¿O cómo ustedes están asumiendo esa responsabilidad que el Señor les ha dado? ¿A quién lo están poniendo? Fíjense que sobre esto podemos seguir conversando mucho, queridos amigos. Pero es el día en que tenemos que rezar verdaderamente por nuestro pueblo, por nuestra gente y en todas las instituciones. ¿A quién ponemos? Y también cuestionarnos, porque nuestra familia también es una institución. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Será que somos el olivo? ¿Será que somos la higuera? ¿Será que somos la viña? ¿O simplemente también nosotros somos de esos espinos que hacen sufrir a los demás? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.